Todo cuanto ocurre en esta historia está basado en hechos verídicos. ¡Para el alucino! ¿Qué ocurre? El señor obispo quiere verle. Es muy urgente. ¿Ahora? Sí, ahora. ¡Para el alucino! 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 cuando termine la guerra. ¿Por qué razón no va a regresar? ¿Habrá usted oído lo que cuentan de Auschwitz y Dachau y lo que hacen allí con los judíos? Ah, pero estamos en Italia. Los italianos no lo permitirían. Eso no puede suceder en la tierra de Dante, de Manzón y de Petrarca. Eso decían los judíos alemanes. No puede suceder aquí, en la tierra de Goethe, de Schiller, de Heim. Ah, gracias, Irma. Gracias, monseñor. Muy agradecido. Que Dios le acompañe, hijo. Benedícate omnipotens Deus. Amén. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Billetes? ¿Billetes? Bien. Bien. Gracias. 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 Coja a mis hombres y compruebe los documentos de los pasajeros. ¡Crossit! ¡Vamos! 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 ¿Tiene la carta? Su carnet de identidad. ¡Vamos! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Enseguida! ¡Gracias! Gracias, Dios. Y a los ingleses. ¡Gracias! Siéntese. Necesito su ayuda. El mariscal Kesserling, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Alemanas, me ha ordenado que busque al profesor Mario Riete. Es la primera autoridad en investigación nuclear y podría ayudarnos a ganar la guerra rápidamente. ¿En qué puedo servirle, mi general? Ayer desapareció precipitadamente de su casa. Resulta que su mujer es judía y... Y la Bergman necesita la ayuda del asesino. Comprendo. Será un placer servirle a usted, mi general. Y al mariscal de campo Kesserling. Gracias. Lo encontraré. Bien. Heil Hitler. Gracias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Mírelo, padre! Nuestro jefe de policía, Gordon Floney, fascista. Se le cae la baba con los alemanes. Bertolucci es un imbécil. El padre Rufino, monseñor. ¡Ah! Necesito encomendarle un nuevo encargo. Tenemos que esconder a un grupo de judíos aquí en Asís, por ahora. Si hacemos esto, toda la ciudad correrá peligro. Qué mejor que convertirla en una ciudad santa. ¿Cuántos judíos son? ¡Quince! ¡Quince! Huyeron de Trieste. Hubo una redada. Pero también... Irma, ¿quieres traer a nuestros huéspedes? ¡Ah! El profesor Vietti y su esposa. ¿Usted es ese que buscan los alemanes? Sí. Me temo que sí lo soy. Perdóname por causarle tantas molestias. Gracias. Pues estamos muy agradecidos. Es necesario que el profesor logre escapar. Sus conocimientos son muy valiosos para los aliados y no, digamos, para los alemanes. Hemos de ocultarle a él y a los otros hasta que podamos proporcionarles los documentos necesarios. ¿Qué documentos? Ah... Carnés identidad a falsos. ¿Qué otra cosa? Esta fue en mi país, yo creo. Por favor. Está perdóname. ¡Ah! 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 del ejército. Todos aquellos que los oculten serán ejecutados. ¿Sus carnés de identidad? ¿Han tenido dificultades para llegar hasta aquí? No, hemos venido por carreteras secundarias. Cuando estén acomodados, tendrán que darme sus carnés de identidad. No, hermana, no tienen carnés de identidad. Pero la ley lo ordena. Debemos poner sus nombres en el registro de huéspedes para la policía. Nada de nombres, hermana, por favor. Entonces tendré que hablar con la madre abadesa. Hermana, déjeme hablar a mí con la madre abadesa. Acompáñame. ¿Quería verme, padre? Sí, madre. Recuerda que Dios nuestro Señor le mandó a San Francisco que besara al leproso. Claro. Pues San Francisco obedeció y besó al más marginado de los hombres. Corrían tiempos horribles, madre. Las naciones estaban en guerra, igual que ahora. ¿Qué es lo que desea, padre? También tenemos nuestros marginados, madre. No solo odiados, sino perseguidos, amenazados de muerte. Así que debemos abrazarles con el mismo espíritu de San Francisco. Estos no son refugiados corrientes que buscan albergue aquí. Son judíos, madre. Lo comprendo. Entonces también comprenderá por qué es imposible que sus nombres figuren en el registro de huéspedes. ¿Cómo podré ocultárselo a mis hermanas? Somos sucesores de Santa Clara y San Francisco. Hemos de ofrecerles nuestra protección. Y son órdenes del señor obispo. Haré que mis hermanas guarden el secreto. Pueden quedarse. Gracias. Gracias. Todo está arreglado. Gracias. Soy Edward. Le presento a mi esposa, Matilde. Gracias. Mis hijas. Hola. Hola. Vamos, deshagan las maletas. ¿Nos quedamos? Sí, sí. Gracias. Está arreglado. No tendrán que registrar sus nombres. Estupendo. Gracias, padre. Guardábamos esta botella para celebrarlo. Tomará una copa con nosotros, ¿verdad, padre? Jamás rechazo una copa de vino. ¿Celebran la llegada? No. Hoy es nuestro año nuevo. Rosh Hashan. 5704. ¿Año nuevo? ¿En septiembre? No sé nada de ustedes los judíos. Pero si celebramos algo, hagámoslo adecuadamente. Tengo una copa de vino. ¡Soy! 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 Un cigarrillo. ¿Tendría la amabilidad de decirme dónde está hospedado el profesor Reyes? No lo sabemos. Él y su mujer solo estuvieron una noche. Nos ahorraremos todos malos ratos si me dicen dónde puedo encontrar al profesor Rienti. Salud para todos. Feliz año nuevo. ¡La Jaim! Venga, padre. Nuestro obsequio para usted. La historia de los judíos italianos. Los mayónicas somos tan italianos como Garibaldi. Gracias, Carlos. Gracias. ¡La Jaim! ¡La Jaim! ¡La Jaim! ¡La Jaim! ¡La Jaim! ¡No! ¡La Jaim! María, quédate junto a mí. Buenas tardes. Los alemanes. ¿Dónde está la Madre? Está en el coro, con las hermanas, rezando. ¿Rezando en un momento así? Tengo que hablar con ella. ¡Corra! No se surten. Madre, deprisa. Deje que los judíos entren en la clausura. ¿Hombres? ¿Hombres en la clausura? Es imposible, padre. Todas hemos hecho votos de soledad. Pues quebrántelos. Jamás. En 700 años desde que nuestra orden fue fundada, jamás ha sido traspasado nuestro recinto de clausura. Solo el Papa puede mandarme quebrantar los votos. El Papa está muy lejos. Pero Santa Clara está cerca. Ella nos protegerá a todos. Madre, dése cuenta. Esto es cuestión de vida o muerte. ¿Qué es la muerte? Sino un paso hacia la vida. Lo único que hacen es afeitarse la cabeza y rezar. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Dónde están? ¿Por qué están así? Una hermana, una monja se está muriendo y desea que el obispo le administre el sacramento. Ah, el último sacramento. Gracias, Santa Clara. ¿No le detuvieron al venir hacia aquí? Sí, pero les dije que una monja se estaba muriendo y deseaba que usted le administrase la extrema ronda. Ajá. ¿No le dije que era usted el único fraile de esta ciudad que no perdería la cabeza cuando le interrogasen? Lo ve. Están registrando los conventos. Sí. ¡Madre Giuseppina! ¡Madre Giuseppina! Abra el sagrado recinto, madre. Deje que entren los judíos. Solo el papa puede ordenármelo. Yo soy el representante del papa en esta diócesis y el encargado de que se cumplan sus órdenes. Ignoraba esa circunstancia, monseñor. Vaya a buscarlos. ¡Dese prisa! Ya han entrado en el monasterio benedictino. ¿Entran en los conventos? ¡Claro que entran! ¡Dese prisa! ¡Nos mal que las órdenes del papa han llegado a tiempo! El pontífice habría dado esa orden si hubiese estado en mi lugar, estoy seguro. Pasen. Vamos, padre. Registre todo. El libro de Westford. Un tal profesor Rietti y su mujer han intentado hospedarse aquí. Hace varios días que nadie viene a hospedarse aquí. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a entrar en el monasterio a interrogarnos? Debería darle vergüenza. Lo siento, madre, pero yo... Por favor, perdónenos. Se han marchado. Gracias a Dios. Padre, debemos irnos. Pero si este es el lugar más seguro. No digo irnos del monasterio, sino de Italia. ¿Qué más esperan que haga yo? No podría conseguirnos documentación falsa de cristianos. Por su seguridad tanto como por la nuestra. Veré lo que puedo hacer. Pero por favor, no salgan de aquí. Camarero. Ah, no. Oye, invito yo. No. Bien, tengo que volver al trabajo. Luis y... Demos un paseo juntos. Tengo que hablarte de un negocio. ¿Un trabajo de imprenta para el monasterio? Podría ser, sí. Gratis. Ven. Vi a Eugenio Brizzi. Ah. Y ahí está su efigie. ¿Algún pariente tuyo, Luis? Sabe usted muy bien quién era. El alcalde de la ciudad. Un colega de Garibaldi. Y mi tío abuelo. ¿Estabas enterado de que Garibaldi llevaba centenares de judíos en su ejército? ¿Y que sin el apoyo financiero de los judíos jamás hubiera podido unificar Italia? ¿A qué viene este discurso? Viene a que tu tío abuelo se avergonzaría de ti por no hacer nada por Italia. Nada por la democracia. Ni nada por los judíos que están ocultos en la ciudad. Oh, Jesucristo. Entonces es usted quien los esconde. Oh. Por eso necesito tu ayuda. Para que imprimas carnes falsos para ellos. ¿Cómo? Por el amor de Dios. ¿Cómo? Don Brunacci. Me ha proporcionado copias de carnes de los aliados de ciudades que están bajo su control. Si pudiéramos pasar a los judíos como si fueran refugiados católicos de esas ciudades, ¿no habría manera de que las SS comprobaran su validez? He tenido problemas con la cubierta. Mucha tinta. Ahora ya está bien. Luigi, es excelente. Lo sé. Y mire eso. Son sellos de las ciudades del sur. ¿Los has hecho tú? ¿Cuál crees que es el trabajo de un impresor? De un buen impresor. Invitaciones y participaciones de boda? Good night. Good night. Hoffentlich wird es nicht zu kalt heute Nacht. ¿Wollen Sie una cigarette haben? Dankeschön. ¿Qué han propuesto capturar a ese profesor, Rieti? ¿Creen que son tan idiotas como para esconderlo en Asís? Oh, Dios mío. No. Vamos. Toma. Giacomo Baruzzi Su carnet de identidad Amedeo Bianchi De parte del padre Rufino Gracias ¿Hay alguien enfermo? Sí, una monja Profesor Rieti Profesor Rieti Esto es para usted Gracias De nada Tenemos insulina Para un tiempo Gracias a Dios ¿Un templo romano? Sí, ahora es una iglesia dedicada a Santa Rita Una maravilla Podríamos tomar una copa Vayamos a la excelsión ¿Por qué? ¿Por qué no la tomamos de río? Como quieran Gracias Me gustaría tomar vino del país Vino Tres copas, por favor ¿Quién es ese franciscano? El padre Rufino El padre guardiante Santamiano ¿Santamiano? El que está con él es Brissi El impresor Me gustaría conocer a ese fraile Sí, compreséntemelo Por favor, padre Rufino Soy Valentín Müller Comandante de su ciudad Bienvenido Encantado de conocerle Deseo ir a hacerle una visita Siempre quise conocer el lugar Donde San Francisco construyó una iglesia para Dios ¿Le molestaría que fuera a verle un día de estos? No, ni mucho menos Gracias El señor Brissi Ah, señor Brissi Es usted pintor, ¿no? Impresor Oh, perdón Por favor, no quiero interrumpirle su partida Oh, el vino Gracias Brindemos por Asís Por Asís Gino Bartali, el gran campeón Es usted el mensajero del cardenal de la costa En persona Cada vez que paso por un control Los soldados me saludan Están convencidos de que Gino Bartali Está entrenándose para intentar ganar el campeonato italiano Y sabe una cosa Lo ganaré Se lo prometo Tres horas cuarenta y ocho minutos de Florencia Asís Es casi un récord Maravilloso ¿Tiene las fotografías? Sí, naturalmente Venga Los documentos estarán mañana por la mañana Bien Vaya Padre Padre Buenos días, coronel Müller ¿Con que fue aquí? Sí Esta es la iglesia que San Francisco construyó para Dios Con sus manos ¿Querríamos dármela? Con mucho gusto A Santa Clara Cuando estuvo enferma La trajeron aquí Para que oyera misa Así que fue aquí donde San Francisco escribió su cántico a las criaturas Sí En el pequeño huerto de Santa Clara Ahí está Conmemorado en piedra ¿Sabe usted muchas cosas de nuestra orden, coronel Müller? Procedo de una familia muy religiosa Mire Mi mujer Y mis dos hijos Vivimos en esta Cerca de mi ore Hace más de un año que no los veo Coronel Presiento que el que a usted le hayan destinado a Asís No solo ha sido obra del alto mando alemán Sino de signo de Dios Ayudaré a la iglesia en todo lo que pueda Con mucho gusto Y si no le veo antes de las navidades Felices Pascuas Felices Pascuas, coronel Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me gusta la cocina kosher Hola Los voy a barrer ¿Qué te parece? ¿Quiere intentarlo, padre? Sí, claro ¿Te crees que eres fuerte, eh? Pruebe a ver Soy coronel ¿Preparado? Ya ¿Te gusta? Sí, mucho Pero se parece a mí Debería parecerse a San Francisco Y si quieres Puedo intentar venderlo Para que ganes algo de dinero Gracias Bendígalas, padre No hay milagros Un saludo No hay milagros No hay milagros No hay milagros Padre Rufino, el cardenal de la costa quiere que haga otro viaje, esta vez al sur. Al sur. A Pesco Costanzo, aquí, en el río Sangro. Hemos persuadido a los contrabandistas para que no solo traigan alimentos del otro lado del río, sino para que lleven refugiados a la orilla aliada. De esa manera ganarán el doble de dinero. Mire esto. Bien. Me llevaré al grupo de San Quirico. No tengo que explicarle algo. El cardenal ha seleccionado el primer grupo por sí mismo. Llegaron aquí anoche. Traen documentos perfectos. Los suyos. O sea que ni siquiera son judíos nuestros. Padre Rufino, hay cuarenta mil judíos italianos y todos son judíos nuestros. Somos responsables de ellos. El profesor Vietti, sin embargo, deberá ser incluido en el grupo. ¿Hay trenes para Pesco Costanzo? No. Está demasiado cerca del frente. Deberá ir por carretera. ¿Por carretera? Por carretera. Los alemanes nos detendrán una docena de veces. Por eso el cardenal le ha elegido a usted. Porque se enfrenta a los alemanes estupendamente. Al parecer no solo es usted mi uomo di fiducia, sino también... ...del cardenal. Es por mi mujer. No puedo abandonar la padre. No podrá resistir el viaje. Pero por favor, lleve estos papeles a los aliados. Son muy importantes. Lo siento. Pensaba que serían ustedes los primeros en marchar. Confío que si este viaje tiene éxito, los sacaremos a todos. Iré con usted. No. ¿No puede esperar a que salga el próximo grupo para llevarse a su familia? Sí, pero antes quiero ver cómo será la huida. Por favor, Giorgio, no. No, no vayas. Tiene razón. Uno de nosotros debe ir. ¿No confían en mí? Iré yo. Ah, padre, es usted. Buenos días. Celebro verle. Por favor, siéntese. Espero no molestarle. No, 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 no. Estoy escribiéndole a la familia de un cabo llamado Schultz. Informar a unos padres que su hijo ha muerto. ¿Cómo puede decirse eso en una carta? No encuentro las palabras. Lo entiendo. Yo también he tenido que escribir cartas como esa. Tuermo poco y mal por las noches. Creo que voy a coger un resfriado. ¿Un poco de mosella? Es buena medicina. Calienta el cuerpo. Yo no estoy resfriado, pero le acompañaré. Medicina preventiva para usted. Créame, soy médico. Soy más médico que militar. Prevenir es mejor que curar. A su salud. A la suya. Un excelente vino. Le regalaré unas botellas como medicina. Gracias. Supongo que esta no es una visita social. No. ¿En qué puedo servirle? Parece usted algo preocupado. Verá, un grupo de peregrinos de Pesco Costanzo se ha quedado varado aquí en Asís. No hay trenes y quisiera pedirle si podría usted ayudarnos a transportarlos. Transportarlos. El señor obispo también se lo pide. Yo les acompañaré junto con un historiador de arte, bueno, un restaurador, que va a inspeccionar un fresco estropeado por las bombas. ¿Un fresco? ¿De quién? De Luini. Luini. Discípulo de Leonardo. Me gusta su obra. ¿Por qué quiere ir a Pesco... Pesco Costanzo. Pesco Costanzo. ¿Eso está cerca del frente? Sí. Por eso solicito su ayuda. ¿Cuándo desea salir, padre? Lo antes posible. Sus familias deben estar muy preocupadas. ¿Y cuándo piensa volver? ¿Puedo volver mañana? Creo que podré conseguirle un camión por un día. Pero le proveeré de escolta armada. Quién sabe, puede haber partisanos o una emboscada aliada. Sí. Será mejor llevar una escolta. Gracias. Será mejor. Muchas gracias, coronel. Lo haré por usted. Por usted. Salgan. Todo arreglado. Este es su guía, el padre Rufino. Les espera un camión. Un camión alemán escoltado por soldados alemanes que les llevará a Pesco Costanzo. ¿Alemanes? Sí. ¿Con soldados? La mayoría de nosotros vimos por última vez a nuestra gente cuando se los llevaban de esa misma manera. He pensado que es lo más seguro. Buenos días, coronel. ¿Padre? No, señor. He venido para comprobar si he cumplido sus deseos a su satisfacción. Perfectamente. Todo está muy bien. Le estoy muy agradecido. Le estoy muy agradecido. Le estoy muy agradecido. Le estoy muy agradecido. de Don Oberstmüller, el ciudad commissario de Assisi. Gracias. Gracias. Bienvenido, padrón. Llega tiempo para las vísperas. Nos vendrá a buscar a las ocho de la mañana. Gracias. ¿Algún problema? No, ningún. Bien. Todo está preparado. Este es Pietro. ¿Trae el dinero? Sí, por supuesto. Pague. No, nogмы, ningún. No, no, Ross. No. No, no,λιos. Asi, conmigo. Asi, conmigo. Asi, conmigo. A la noche. Coman, nos iremos enseguida. Voy a ir con ellos. ¿Por qué? Si es así como van a oír mis amigos y mi familia, quiero verlo personalmente. Entonces yo también iré. Muy bien. Vamos. Tengo ocho hijos que alimentar. Y yo tengo seis. Vámonos. Nosotros también iremos. Queremos ver cómo lo hacen. Vamos, vamos, vamos. Se lo entregaré personalmente a los americanos. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Rápido. ¡Deprisa! Está sobrecargado. ¡Empúquenos! ¡Empúquenos! ¡Giorgio! 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 ¡Sí! ¡Ahora! ¡Se va a ahogar! ¡Se va a ahogar! ¿Aô regime? ¡ stink. ¡Giorgio! ¡Aaá! ¡Rubino, Rufino! ¡Abre! Él lo sacará. No podemos detenernos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tardarán algunas horas en volver con sus provisiones. Échese y descanse. Los aliados vendrán pronto. Los alemanes han minado todos los edificios públicos de Pesco Constanzo. Y así terminará vuestro trabajo. Así es. Y también las matanzas. Ahí están. Nos estuvieron quietos hasta que pudimos cruzar sin peligro. Lleven todo esto al camión. La mitad es para ustedes. Su parte, por recolectar el dinero, correr el riesgo y por ayudarnos. ¡Vamos! 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 ¡EnApplause! ¿Esas provisiones no proceden del lado de los aliados por casualidad? ¿Del lado de los aliados? ¿Cómo? De contrabando. De todos modos, los accesos al Evangelio de San Juan están cerrados. No deberíamos confiscar los alimentos. ¿Qué dice? Los sacerdotes de Pesco Costanzo han querido compartir sus provisiones con nosotros. Por supuesto, los italianos son muy generosos. Bagdad Orbeck. Padre, ha efectuado usted su último viaje a Pesco Costanzo. Los camiones alemanes son para el transporte de tropas y material de guerra. No para los peregrinos, ni para los civiles. Eso es responsabilidad mía, capitán. Con el debido respeto, coronel, anoche fueron muertos tres contrabandistas. Y este camión se encontraba en la zona. Me parece muy sospechoso. ¿Por qué? Instinto. Necesitamos pruebas, capitán. Con el debido respeto. Perdón, coronel, pero los soldados alemanes... No quiero discutir eso aquí. Investigaré el asunto, coronel. Y le presentaré las pruebas. Por favor, hágalo. Cabo, suba mi coche. Quiero su informe. Me temo que tiene razón. Me he excedido en mis atribuciones. Sin embargo, la razón por la que he venido a verle es para decirle... ...que le he escrito al mariscal de campo que es el rin. Pidiéndole que acceda a declarar a sí ciudadana mierda. Bien. Tengo entendido que el Vaticano también lo ha solicitado. ¿El Vaticano? Sí. ¿Qué le han dicho los amigos de Rieti? Nada, Habtug Führer. ¿Nada? Bueno, solo que su mujer es diabética. ¿Diabética? Bien. Investigue en hospitales y consultorios de la zona. ¿Entendido? Sí, señor. Quiero saber quién ha adquirido insulina últimamente. Sí, señor. ¿Qué pasa si la Gestapo viene de pastilla? ¿Ha preparado la señal de aviso? Sí. Cuando lleguen, la campana de Santa María de los Ángeles sonará tres veces. Y luego tres veces más. Bien. ¿Y qué haremos entonces? Pues contaremos con los antiguos romanos. Detrás de este armario hay un pasillo subterráneo que atraviesa los muros de la ciudad hasta afuera. ¿Eh? Padre. Disculpe. Mi mujer... Se nos ha terminado la insulina. El limpia botas no ha podido conseguir más. Gracias, señor. Al terminar la guerra, la cruz será cambiada por la estrella de David. Ella logró eludirlos, nosotros aún no. El Señor nos lo da, el Señor nos lo quita. La señora Bianchi, durante toda su vida en Foggia, fue una cristiana ferviente, muy querida por su familia, y la echarán de menos todos los que la conocieron. De profundis clamavia te domine, domine exaudi vocem mea, fian tauren tu intendentes in vocem de precación en mea, finiquetates observaveris domine, domine cui sustinevi. La custodia matutina requiem eterna nandonais domine et lux perpetua luchi atei. ¿Estos serán los últimos, verdad? De Asís, sí. Hay una docena de conventos llenos de personas que están a salvo gracias a tus documentos. ¿Sí? Acabamos de saber que hay algunos judíos escondidos en una iglesia de Perugia. ¿Y esos también vendrán a Asís? No, no, pero necesitarán tus carnés de identidad. ¿No hay allí un impresor que pueda hacerles el trabajo tan bien como yo? No, no, Luigi, tú eres único. Único. ¿Cuántos? Diecisiete. Se me olvidaba, el señor obispo te envía su bendición, a ti y a tu familia. Dígale al señor obispo que no lo hago por la iglesia, que lo hago por Italia. Perugia, veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro. Me alegro de haber entregado los documentos. Ahora treinta personas más podrán dormir en paz. ¡Eh! Entremos a tomar un vaso de vino. Sí, claro. Perdónen, tengo que ir a orinar. ¿Qué desean? Vino, por favor. ¿Lo señor? Eh, blanco, un litro. Vino tinto. Me gusta mucho Perugia. Sí, es bonita. Está bien, está bien. Las chicas sí que son bonitas. Por las chicas de Perugia. Por las chicas de Perugia. Se deja beber. Mita vino, mitad agua, pero no sabe mal. Giorgio, llena los vasos. Será el tuyo, a mí todavía me queda. Perdone, ¿qué hora tiene? Las dos de y media. Sus documentos, por favor. Macri Paolo, nacido en Cosenza. Eso está en Calabria, ¿no? No tiene usted acento calabrés. Aquí, quedan detenidos. Levántense. Pero... Pero... Tarjeta de racionamiento de Asís. Ah... Asís. Asís. ¡Gracias! 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 ¡Giorgio! Los han detenido los tres. ¡No! ¡No puede ser! ¡Giorgio, a Paolo y al Teniente Poga! ¡Ahora vengan aquí! ¡Mamá! ¡Cálmense! Todos en el monasterio conocen la señal de aviso. ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Oshan felices esta noche! ¡Non! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Todos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cogen sus cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévenselo todo! ¡Rápido! ¡No nos entretengan! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacen? ¡No pueden entrar aquí! ¡Vamos! ¡Registren las telas! ¡Al! ¿A dónde da esa puerta? ¡A la clausura! ¡Ahí sólo pueden estar las monjas! ¡Pues ábrala! ¡Jamás! ¡Madre Josefina! ¡Madre Josefina! ¿Cómo se atreven? ¡Esto es un convento! ¡Somos hijas de Dios! ¡Esto es la clausura! ¡El recinto de clausura! ¡Haga el favor de marcharse ahora mismo! ¡O llamaré al señor obispo! ¡Llámame al Papa, si quiere! ¡Llámame al Papa! ¡No! 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 ¿Quién duerme en esas cámaras? Las novicias. Llegarán de un momento a otro. Muy pronto. Aquí estarán seguros. Se quedarán hasta que el peligro haya pasado y mis frailes les lleven a casas particulares. ¿Qué será de los judíos de los otros conventos? Al oír la campana habrán huido hacia el monte Subasio. Allí hay partisanos. Profesor Yeti, usted se quedará conmigo. Nada. Y los apellidos Macri, Poda y Cianura no figuran en el registro. ¿Por qué no están registrados esos nombres? Debe de haber sido un descuido. Un descuido. ¿Se han hospedado en su casa de huéspedes el profesor Yeti y su esposa? ¿Quién? El profesor Yeti. Sabemos que se ha escondido aquí. Aquí no se ha escondido nadie. ¿Lo encontraré? Como he encontrado a otros. Aunque no se ha escondido. El profesor Laudon. El profesor del profesor Laudon. El profesor del profesor Laudon. El profesor de el profesor Laudon. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Padre Noste. Kyrie eleison. Por favor, continúe, Padre. Bien, si ha terminado. Me gustaría que me acompañara a Bastilla. No tardaremos mucho. ¿Conoce a este hombre? Sí, creo que sí. Es el hombre que está buscando, el profesor Rietti. ¿Cree que está en Asís? Sí. A no ser que estuviera entre los peregrinos que usted transportó a Pesco, Costanzo. ¿Estaba entre ellos? No. Rotundamente no. Teniente Potter. Oficial de la Fuerza Aérea. Un desertor. ¿Le conoce? Sí, le conozco. Se hospedó en la casa de huéspedes de San Quirico. Como lo sabe, padre. Su nombre no figuraba en el registro de huéspedes. Ah, ¿no? No figuraba. Otro nombre, padre. Paolo Macri, un italiano con acento eslavo, también estuvo en San Quirico y tampoco está registrado. Puesto que usted los conocía a todos, ¿también debe haberle conocido a él? No he dicho que los conociera a todos. Soy el padre guardián de San Damiano, no la madre superiora de San Quirico. Muy gracioso. Es usted muy astuto, padre. Demasiado astuto para ser un humilde campesino de Deruta. Perdone. Con acento eslavo, dice. Entonces debe de pertenecer a la Liga Ortodoxa Oriental. Así que no habrá necesitado mi ayuda espiritual. Entre los papeles que llevaba encima... estaba este. Junto a su nombre, padre. El número de teléfono de San Damiano. ¿Por qué llevaba su nombre apuntado en ese papel? Yo también tengo nombres y números de teléfono. Coronel Miller. Teléfono 210. ¿Acaso intenta burlarse de mí, padre? Yo no soy tan crédulo como el coronel. Porque, entre otras cosas, yo no soy católico. Muy bien. Basta ya de jugar. Conozco todos sus movimientos. Tengo informadores. Va a decirme que no sabe que muchos de los llamados refugiados... que se ocultaban en los conventos desaparecieron justo antes de llegar nosotros. Eso significa que usted también tiene informadores. Bien, padre. Vamos a ver quién tiene los mejores. ¿Eh? Le destrozaré a usted y a su clandestinidad. Y no descansaré hasta lograrlo. Hasta ahora hemos matado tres mil curas en Europa. ¿Cree que vacilaremos en matar uno más? No tengo alternativa. ¡Guardia! Caponeto, Angelo. Ferrara, Isacco. Viveroni, Giorgio. Caponeto, Angelo. Deseo un crucefijo. Deseo un crucefijo. Deseo un crucefijo. ¡No, no, 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 no! ¡Pastelli! Ficci Luciano, Ficci Abinio, Santoro Giuseppe, Ficci Rufino. Ficci. Raus! Ficci Abinio. ¡Vamos! He traído al segundo grupo. Adelante. ¡Apunten! ¡Asesinos! ¡Fuego! Segundo grupo. Padre. ¿Está dispuesto a confesar? No tengo nada que confesarle a usted. ¿No le tiene miedo a la muerte? Sólo temo a Dios. ¡Pero, del più, del più, del più. Ero perpettua lucchiatteis. Amen. ¡Suscríbete! Tiene 24 horas. Si habla, será puesto en libertad inmediatamente. Le doy mi palabra. De oficial. De lo contrario, será fusilado. ¡Gracias! He sido informado de que el Padre Rufino está en la prisión de Perugia, donde será ejecutado. Roguemos ahora al Señor por su eterna salvación. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén, et filius, et spiritus sanctus. Amén. Póngame con el general Bremer, es urgente. Sí, señor. Con el general Bremer, es urgente. El general Bremer al teléfono. General, aquí Valentín Müller. Se trata del padre Rufino. No, no, acabo de enterarme. No, 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 eso es ridículo, respondo de él. No es más que un simple fraile. Sí, por favor, hágalo. Estoy seguro de que no hay pruebas. Le hubiera telefoneado inmediatamente, pero acabo de regresar de Roma. Tuve que ir a ver al mariscal de campo. Se lo agradecería mucho. Gracias. Puedo preguntar por qué, mi general. Porque lo he ordenado yo. ¿Desde cuándo las SS reciben órdenes de la Wehrmacht en asuntos de seguridad? No ha sido la Wehrmacht quien lo ha ordenado. He sido yo, en mi condición de fiscal jefe de Perulla. Mi general, por favor, déjemelo unas horas más. Sé que confesará. Haustonfieler von Felden. Ha tenido seis meses para encontrar al profesor Rieti y ha fracasado. Ha detenido e interrogado a un simple sacerdote sin pruebas concluyentes, sin evidencias. Pero las tendré. Está a punto de confesar. Ha fracasado, Haustonfieler. Mi general, por favor. Ponga en libertad al padre Rufino inmediatamente. Ya volja, general. Heil Hitler. Haustonfieler. ¡Suscríbete! 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 Estoy sorprendido, Padre Bianchi. Padre Bianchi, veo que se hizo fraile después de morir su esposa. Por favor, padre, venga conmigo. Por favor. Von Felten. ¡Giorgio! Me pusieron en libertad a Padre, y también a Paolo, y a Potter. El general Premiers llegó a la conclusión de que nuestros documentos estaban en orden y que no había motivos para tenernos detenidos. ¿Pero qué significa el coche y esto? Significa que trabajo para la Wehrmacht. Y Paolo también, nada menos que en la oficina del general Premiers. La Wehrmacht tiene escasez de intérpretes y los dos hablamos alemán bastante bien. Somos muy valiosos para el ejército del Tercer Reich. Y también para nosotros, especialmente ahora. Monte Cassino ha caído y el ejército alemán está en plena retirada. Y, padre, está en marcha el proyecto de evacuar a CIS. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El profesor Rietti no está en el claustro. No sabemos dónde está. Corre, llévame al cementerio. Quien persevera triunfa. El capitán Von Felden se pondrá muy contento. Bien, súbale al coche. Bertolucci. Que se retire este hombre. ¿A quién le tiene miedo? ¿A mí? Dígale que se vaya. Está bien, puedes irte. Vete. ¿Ha oído las noticias? ¿Qué noticias? Monte Cassino ha caído. Los aliados marchan hacia Roma. Y los alemanes ya han concluido sus planes para evacuar a CIS. ¿Que van a evacuar a CIS? No le hablo como sacerdote amenazándole con la venganza de Dios. Le hablo como hombre. Acerca de su futuro aquí en la tierra. En Asís. Ofrecen una gran recompensa por él. ¿Y dónde la gastará? En Alemania. Le doy mi palabra, que seré el primero en ayudarle. Si deja libre a este hombre y calla. Está bien. Suba al coche. Les llevaré a San Damián. No. Solo llevará al profesor Rietti. A San Damián. Confía en Dios. El 14 de junio de 1944. Cuartel del general Bremer. Ya han comenzado a minar a CIS. Tendrás que actuar con rapidez. Ya sé dónde están los documentos. Distráe a los sentinelas. Me encargaré de ellos. Nos veremos en el hospital. Buena suerte. Perdón. Abre. Abre. Un poco de repente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. El mariscal que es el ring ha dado orden de que se declare a Asís como ciudad apierta. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. También quiero hacerle un obsequio para Asís. ¿Sí? Sí, le agradecería muchísimo que lo aceptara. ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No obedeceré sus órdenes, coronel. No son mis órdenes. Venga. Sé que usted solicitó esto. Ha querido salvar esta ciudad. ¿Coronel, es usted alemán o es católico? Ambas cosas. ¿Y usted? ¿Qué es usted? Soy un convencido. Estoy convencido de nuestra victoria final. Siempre nos hemos defendido y volveremos a hacerlo. La guerra se ha perdido, Von Felgen. Lamentará haber hecho esa observación. Es un traidor. Y pensar que Von Felgen está convencido de que usted es el responsable de la operación clandestina de Asís. La ciudad está preciosa a esta hora. Creo que daré un paseo para despedirme de ella. La guerra se ha perdido. 17 de junio de 1944. 18 de junio de 1944. 18 de junio de 1944. Señor, como jefe de policía de Asís, tengo el honor de darle la bienvenida de parte de todos los habitantes de la ciudad que, durante estos años, han esperado impacientes su llegada. Y deseo expresarle la gratitud de todos nosotros por liberarnos de los alemanes y de la tiranía fascista. Gracias. ¿Sabe dónde está el profesor Mario Rietti? Debe estar por la plaza. Ah, profesor. Profesor Rietti. El profesor Rietti. Ha encantado de conocerle. Tengo orden de enviarle al comando aliado en Roma inmediatamente al profesor. El teniente Jones le acompañará. Muchas gracias. El profesor Rietti. El profesor Rietti. El año que viene iré a visitarles. Por el rosa Shana 5705. Será usted muy bien recibida. Gracias. Adiós, señor. Adiós. ¡Tome un trago, padre! Luis, la ciudad es nuestra otra vez. El 80% de los judíos italianos fueron salvados de ser ejecutados por los nazis. Lo contrario de lo que pasó en el resto de Europa, donde el 80% de los judíos perecieron. Esta película es un tributo a la compasión y a la audaz generosidad de aquellas personas que hicieron posible aquel rescate. La iglesia. El padre Rufino recibió la mención honorífica más alta que el Estado de Israel puede otorgar a un cristiano. La de gentil justo. El padre Rufino continuó su labor de unir cristianos y judíos hasta su muerte en 1977 a la edad de 66 años. El padre Rufino, obispo Nicolini, continuó siendo obispo de Asís hasta su muerte en 1973 a la edad de 96 años. Madre Giuseppina, vive aún y continúa siendo la madre abadesa del convento de San Quirico en Asís. Los alemanes. Coronel Valentín Müller fue absuelto de cualquier crimen de guerra. Regresó con su familia Asís en 1950, donde se le recibió como héroe. A los 10 meses murió repentinamente. Capitán Ernst von Felden fue capturado cerca de Asís, pero logró huir y no pudo ser juzgado. Se rumorea que se convirtió en un importante hombre de negocios en algún país de Sudamérica. General Heinrich Bremer fue muerto en combate al poco tiempo de la evacuación de Italia. Los refugiados. Giorgio Croft regresó a Trieste y fundó una importante empresa farmacéutica que existe actualmente. Murió en 1962 y le sobrevive su esposa, Elia Gepp, y sus hijos Daniela, Gabriela y Michele. Paolo Chosa se casó con Débora Gepp. También se establecieron en Trieste y tienen dos hijos, Igor y Reuben. Paolo es el director general de la empresa familiar Croft. Profesor Mario Rieti. En los Estados Unidos volvió a casarse y obtuvo el cargo de jefe del departamento de física en una importante universidad de Nueva York. Murió en 1971 a la edad de 72 años. Los ciudadanos. Luigi Brizzi, el impresor. Aunque no se le erigió ninguna estatua, siempre será un héroe en los corazones de Asís. Al morir en 1969, su hijo, Trento, continuó a cargo de la imprenta de la familia. Jefe de policía Bertolucci. Se mudó de Asís al sur de Italia, donde se cambió de nombre y se sabe que ha tenido éxito como agricultor. Gino Bartali. Su entrenamiento como mensajero clandestino le resultó rentable. Después de la guerra, volvió a ganar el campeonato de Italia y además el Tour de Francia. Aún vive y siempre se le recordará como uno de los más grandes deportistas de Italia. Toda una leyenda. La leyenda. La leyenda. La leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!